Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomuseveni emitiendo para toda la galaxia Hoy, segundo día de aniversario, Roberts Space Industries Gracias por ver el video Vamos a ver Exposición, RSI, Roberts Space Industries Ah vale, mira, tengo la puerta abierta y todo Vamos a cruzar los dedos Ahora sí, perfecto Wow, mira, RSI, Roberts Space Industries Ah mira, si está ahí la arrow Vamos a hacer una fotito, como hicimos ayer Vale 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 Fotazas Eh, estupenda Bueno Bueno, esta me parece que ya la hemos visto, ¿no? La anvil arrow Diferentes tipos de aurora Cinco tipos de aurora Diferentes, bueno El Ursa Se puede entrar Ahora lo tengo Ah mira, puedes entrar por dentro y todo Que bueno No, no se abre Así que se abre Así que se abre, sí Ahí ya está Tenemos la Tenemos la constellation Andromeda La fénix Si no recuerdo mal Y la áquila Estaría bien que hubiéramos tenido la Taurus Para poderla ver Una nave de transporte Que veremos en cuestión de unos mesecitos Vale Esta es la que La que ya hemos visto 20.000 veces La más común, de hecho Ahora mismo Yo tengo la La Taurus Es la que realmente a mí me interesa Es la más económica también Epa Vamos a ver La áquila Diferencia La de la áquila Si no me equivoco Una de las pocas diferencias que tiene Es la cabina de piloto La cabina de pilotaje Es un poquito diferente Aunque tampoco en demasía Mira Tiene un poquito mejor de visibilidad Si, quizás viene un poquito La cabina Es un poquito más grandota Pero ya Todo el resto es igual ¿No? Si Si, si Todo el resto parece igual Bueno Un color así Un poquito diferente Pero Si, si Es muy parecida Apenas tiene Es casi igual Vamos Vamos a ver Vamos a ver ahora La Fenix También con Las tres con dos torretas Tanto arriba Como abajo Esta ya cambia un poquito Esta ya es otra cosa La zona de carga Es mucho más pequeña Epa No me dejo subir por aquí Sí Una nave para el turismo De lujo A la que tiene Que tiene por aquí Un ascensor Oye Que curioso Oye, oye, oye Muy bien Camita Vale Pensaba que había un jacuzzi O algo había escuchado Sala de estar Para hacer reuniones Y El bar Aquí tenemos el cardú Leviatán Se llama Leviatán No sé si esto existirá Estas medidas Sería cuestión de mirarlo Hipocampus No sé por qué Me da la sensación De que Absentantation Sky Qué curioso Qué curioso Y a Vinitos Ah, mira Aquí también Una sala de estar Otra Qué curioso Más cama Grande Muy grande Muy grande Guau Vale Esto es exactamente igual Sería para la tripulación Imagino Y Eso de aquí Muy parecido Sí O igual Bueno En todas las exposiciones Mi intención es coger una de esas naves Y poderla volar ¿Cuál es la que me hace más ilusión? Bueno Quizás la Fénix Ya que tenemos la Constellation Vamos a intentar Alquilarla Estupendo Vamos a volarla Guau Que roja No Un No 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 Vale. Ábrete. Ahora. ¿También las fotos de aquí? No. Las mismas fotos de siempre. Mira. La Mercury y la Hércules. Dos navacas. Me encantan las dos. Ganas de probarlas, ya sí que me hace ilusión probarlas, ¿ves? La Fénix, bueno. Pues si tienen la Constellation es muy parecida. A ver qué andar me da. 0,7. No. 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 No sé qué tarda, ¿no? Estamos en el 2948 Deberían haber inventado Unos ascensores Un poquito más rápidos Ni que fuera, ¿no? Bueno, pero no sé si se cargan Si se cargan, ahí estaría bien, ¿eh? Ahí no le puedo meter Vale, se está cargado Wow, no me puedo meter ahí Si no me voy a caer Vamos a ver Ahora sí Ahora está cargado ¿Qué problema hay si te metes Si no está cargado? Que te caes para abajo Como si no hubiera Suelo Y no nos interesa Queremos volar la nave Ahí tenemos Mi Fénix Bueno, menos mía Porque es aquí el Agar Tamaño igual que la Constellation Andromeda Perfecto Perfecto Esta relación Concadre Todo Pintre Automated Sua Tamaño Cada Tamaño Tamaño Sua Tamaño Sol Tamaño Tamaño Casi Tamaño El Tamaño Tamaño Vale, pidiendo que me den con puertas del Orbit. Vale, ya me están abriendo. Perfecto. Perfecto. Take off. Cerrando 30 de aterrizaje. Alguien también pensó que la Fénix era una buena opción para alquilarla. La mete bien, la mete bien. Cerrando 30 de aterrizaje. Estupenda. Mi idea no va a ser volarla mucho. Mi idea va a ser acercarnos al edificio y acabar ahí el vídeo. Va a ser un vídeo cortito, lo sé. A ver... En principio podemos subir a 4.000 metros sin que nos pase nada. Según tengo entendido. Vamos a ver si es verdad. Mira, un arroz por ahí. Vale. 4.000 metros. En principio a partir de aquí ya no nos pasaría nada, pero vamos a subir un poquito más por si acaso. Venga, vamos a ver si... Explotamos. Jijo... Jijo... Muy posiblemente explote. Vale, 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 vale A eso no lo puedo tocar En el momento que lo toques, exploto Vale Voy a subirme un poquito más No mucho más, ¿eh? Por eso No exploto, ¿eh? Ay, 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 ay Mi idea, como siempre, hacer un poquito de locuras Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Bueno, chicos Ahora es cuando muero, ¿eh? Quizá ahora es cuando me despida del vídeo Vamos a intentarlo Venga, vamos allá Martín Martín Suscríbete y dale a like 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 Suscríbete y dale a like